Amigos de Zona Franca, los saludamos de nueva cuenta con los pronósticos de la Liga MX en este clausura dos mil veinticuatro que ya se nos ha ido rápido, ya estamos en la jornada tres, todavía hay equipos que tienen partidos pendientes, algunos que adelantaron también juegos de jornada, por lo pronto parece que los más sólidos siguen siendo Tigres y las Águilas de la América que han tenido triunfos importantes en la frontera. La la jornada eh número tres arranca con el partido entre Puebla y Toluca, Toluca con un nuevo proyecto, Puebla que ha tenido un inicio tambaleante, me parece que en este juego será un empate entre estos dos equipos. Eh Xolos de Tijuana con el Piojo Herrera que recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara, Chivas que no ha tenido un buen arranque de torneo, ya lo veíamos empatando muy apurado en la jornada uno ante Santos y después perdiendo ante Tigres, me parece que aquí se van a llevar una nueva, bueno va a ser empate más bien, vamos a darle el empate aquí porque tampoco Tijuana ha iniciado muy bien, Cruz Azul y Mazatlán, Cruz Azul que tiene todavía muchas dudas en cuanto a este arranque de torneo, me parece que se lleva la primera victoria ante los cañoneros de Mazatlán, el equipo de los Esmeraldas de León que viene con toda la motivación por tener Andrés Guardado como su nuevo refuerzo, recibe al equipo de Santos, probablemente Guardado no tendrá actividad hasta la jornada cuatro, ya veremos si le dan algunos minutos, la victoria será para León. Rayados ante el equipo de San Luis, dos equipos fuertes, San Luis veíamos que puso en jaque a los Tigres, Rayados que por ahí sufrió y tuvo un empate inesperado hace algunos días, me parece que en este partido Rayados se tiene que llevar el triunfo. NECAX ante América, ya lo decíamos, América de lo mejor en esta campaña, como ha iniciado, las Águilas se quedan con el triunfo de visitante Pumas ante Pachuca, este partido mucho más cerrado, pero creo que el triunfo se queda con el equipo de casa, con los Pumas, el Atlas que recibe a Juárez, este partido pinta para un empate, ya usted sabrá si pone empate o si pone victoria de local y el partido que cierra justamente esta jornada es Querétaro, Gallos Blancos ante Tigres, este partido también me parece que Gallos Blancos puede hacer algo importante, pero Tigres tiene un plantel demasiado sólido, así que la visita, los Tigres de la universidad, el subcampeón se van a quedar con el triunfo en este juego, pues esperemos que le vaya muy bien con sus pronósticos de esta jornada tres en el clausura dos mil veinticuatro, nosotros nos vemos la próxima semana.